Están de moda que estos carros dañen los puentes peatonales. Afortunadamente este camión aquí se dio cuenta que iba a dañar el puente peatonal de aquí en Siloé y logró de alguna manera devolverse, se dio cuenta que iba a golpear el puente y se devolvió. Ya que no pasaba. Como había ocurrido hace 8 días en el puente de la Quinta con el Tumuel, uno de estos camiones tuvo un poco de ese puente. Lo dañó. Estamos en Siloé Ciri y yo no Siloé. Estos son los reportes inmediatos que hacemos en nuestro canal de cosas que van sucediendo en el territorio. Afortunadamente es una manera de despedida. La situación se está devolviendo.